Y comenzamos el programa el día de hoy, ya presenté a los invitados, vamos a hablar de los jubilados, aquellas personas que están desprotegidas con el doctor Cristian D'Alessandro. Cristian, el si pasa pasa, se venía hablando hace varios meses, piensan aumentar la edad jubilatoria y lo escuchamos a Basa Bilbaso mencionar que podría ser optativo, o sea, instalándolo en los medios de comunicación, A ver, Gustavo, ya no es un si pasa pasa, es un plan, vos lo dijiste muy bien al inicio del programa, estas son las recomendaciones del Fondo Humanitario Internacional. A ver, días pasados, la titular, la recomendadora, como digo yo, del OCDE, el organismo de comercio, este que quiere insertarse en la Argentina, dio delante de nuestras narices y delante del ministro Dujovne las explicaciones claras de lo que quieren hacer con el sistema previsional argentino. Cuatro puntos fundamentales, aumento de la edad jubilatoria, advenimiento de las AFJP, LAI, como le digo yo, lo que es el congelamiento de lo que es la jubilación a futuro, y los índices de movilidad y la reducción de los aportes personales, cuando esto ya pasó. Ahora, vamos a desgregar cada uno brevemente. De los cuatro puntos. De los cuatro puntos, dos lo están tomando, dos que saltaron a la luz, es la edad jubilatoria ahora, y el advenimiento del ahorro voluntario. Fíjense que los dos puntos pusieron algo, un término nuevo, lo voluntario. Y lo voluntario es un sinónimo de desfachatez, porque en realidad el voluntario no tiene nada. Vamos por parte. Edad jubilatoria voluntaria. Hoy, una mujer se jubila a los 30 años y el hombre se jubila a los 35. Pero la mujer tiene la facultad, la opción de poder continuar trabajando hasta los 35 años de edad. Si el empleador hoy la intima a jubilarse, esa señora puede decir al empleador un momentito, mire señor empleador, yo quiero continuar en la empresa hasta los 35. A los 35... O sea, quiero aclarar un tema del punto de vista del derecho laboral. No puede dar por finalizada la relación laboral hasta tanto tenga esa opción de esos 5 años. Claro. Después la señora se puede retirar a los 33, 64, 62, a la edad que quiera, pero puede ejercer la opción de los 65. A los 65 se torna obligatoria para tanto hombres como para mujeres. Pero obligatorio entre partes. A ver, obligatorio entre partes significa que si la mujer o el hombre quieren jubilarse, inician su trámite jubilatorio sin darle explicación al empleador. Y si el empleador quiere jubilar a la persona, lo intima el trámite jubilatorio a iniciar. Ahora bien, la persona que quiere continuar trabajando conviene con el empleador, y de hecho en este canal hay señoras mayores que están trabajando y tienen su jubilación y siguen trabajando. Porque es la facultad, porque quieren. Ahora bien, el problema es cuando lo voluntario en la palabra, en el contexto, se toma obligatorio en los hechos. Porque cuando no tengan la facultad de poder vivir con una jubilación digna, tienen que trabajar hasta los 80 años para poder tener un mísero ingreso que le permita subsistir. Y eso es lo preocupante. Cuando disfrazan lo voluntario y en la letra está lo obligatorio. Segundo, el ahorro voluntario. Ahorro voluntario. ¿Qué significa el ahorro voluntario? El ahorro complementario. ¿Qué significa el ahorro complementario? Cuando ya hablamos de ahorro, rompe todo y quiebra todo el paradigma de la seguridad social. Lo social. Porque el ahorro no va con la solidaridad. La solidaridad es el que aporta, el trabajador que aporta, sostiene al jubilado. El ahorro es lo que vos tenés y pudiste hacer en tu vida de ahorro. Eso lo vas a tener que proporcionar al momento de jubilación. Si no ahorraste nada, no tenés derecho a nada. Nos estamos refiriendo a la FJP. ¿A FJP? Vos mismo lo estás diciendo. Históricamente, yo mi primer título de grado, profesional de ciencias económicas, aporté a la FJP profesión y los gastos. Los gastos administrativos y de mantenimiento eran impresionantes. Claro, impresionantes. Y esto replicado en la década de los 90. A mi consejo profesional, creo que el tuyo también, a mi consejo profesional, para comprar edificios. ¿Cuál es la plata que nosotros aportamos? Y ¿sabes qué? Si te hubieses jubilado, si hoy hay jubilados, hay 300.000 jubilados que quedaron atrapados con la FJP, que cobran 300, 500.000 pesos que son los beneficiarios de renta vitalicia, y que no viven con nada, viven en indigencia. Si eso se hubiese replicado en los millones de argentinos que somos, hubiésemos tenido jubilaciones peores de las que tenemos y que hoy nos quejamos. Entonces, el ahorro voluntario, el ahorro disfrazado con voluntario porque va a poder acceder el que quiere, ojo, fíjense en las recomendaciones del FMI, qué es lo que busca y qué es lo que está buscando ahora en España. En España fue la edad jubilatoria, no dicen nada porque ya la aumentaron hace un par de años. El ahorro complementario para el sistema español, vean los titulares de hace 4 o 5 días. El congelamiento del sistema o de la movilidad jubilatoria y de las jubilaciones. Esto lo estamos advirtiendo y no es que nosotros somos los agoreros, lo dijo esta recomendadora de este nuevo FMI allornado. Y tercero, los aportes, la reducción de los aportes. Recordemos nosotros, para los jóvenes que no vivieron la época de la FJP, con De La Rúa y Cavallo, para los afiliados a la FJP, les redujeron del 11% de los aportes personales que tiene que hacer todos los meses el trabajador para poder tener su jubilación a 5% y luego se lo aumentaron a 7%. Volvamos a repetir el concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad es los que están en el mercado laboral activos, sanos, tienen que aportar ese dinero para su futura jubilación, pero con ese dinero se le paga a los jubilados actuales. Claro, ahora, con la excusa en el 2001, más o menos, que fue lo que redujeron, con la excusa de incentivar el consumo, porque no se podía dar aumentos, le sacaron un del 11, lo redujeron al 5. Entonces eso iba incrementado en el haber del trabajador. ¿Pero qué? Es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando se jubilara, ese trabajador iba a tener menos que el que se sostuvo a través del régimen solidario de reparto. Y esto tiene connotación con lo que vos decís, es, a ver, hoy tenemos gran cantidad de jóvenes que no consiguen trabajo. Lo vimos días atrás en esa feria famosa que hubo 7, 8 cuadras de cola para conseguir y dejar un currículum y conseguir un trabajo. Peor que San Cayetano. Por otro lado, empresas que están despidiendo gente... No, 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 doctor, le voy a hacer un paréntesis. O sea, Teris Paribus, como dice acá su compañero. Peor que San Cayetano, le agregó un condimento. Peor que San Cayetano. San Cayetano no tiene la cantidad de cola que había con estas jóvenes. Ah, bueno, ahora San Cayetano se va a aumentar con todos los despidos que hay. Bueno. ¿Bien? Que viene ahora, 7 de agosto. Entonces, San Cayetano y los despedidos de las fábricas que están cerrando, que vos todos los días lo nombrás y muy bien. Toda esa gente que tiene 40, 50 años no va a tener posibilidad de jubilarse. Entonces, ojo, claro. Y los que tienen la suerte de poder jubilarse con 60 años, recordemos que a mayor edad, y acá hay médicos especialistas, no me pueden dejar mentir, o pueden refutarlo, pero está bien que me lo digan. Hay mayor prevalencia de enfermedades. Sí, señor. Mayor paro. Entonces, todo esto es el condimento perfecto para un quiebre del sistema de seguridad social. Es un quiebre del sistema de seguridad social. ¿Para quién? Para hacer las cuentas y darle la ventaja a los organismos internacionales de crédito. Porque para otra cosa no nos va a servir. Vamos a pasar a hablar de otros temas económicos con Sergio. Bueno, de allá, muchísimas gracias por estar en el programa. Vamos a tratar de establecer...